Buenos días. Me oís bien, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y bienvenidas, bienvenidos al Ministerio de Cultura y a esta presentación del primer libro blanco del cómic en España. Del cómic, como sabéis, porque os estoy viendo y la mayoría de vosotros habéis participado en su elaboración, del cómic en toda su amplitud y en toda su profundidad. El tebeo, el fanzine, la tira cómica, la novela gráfica, el cómic en su sentido más extenso posible. Un estudio que necesitábamos y hablo en esta primera persona del plural porque necesitáis vosotros como sector y necesitamos también las distintas administraciones públicas y también nosotros desde el Ministerio de Cultura porque nos ofrece una radiografía realizada con rigor y con profundidad y sobre todo realizada por el sector y por el sector de una forma transversal y en red. Habéis participado más de 650 profesionales en la elaboración de este libro blanco. Historietistas, dibujantes, guionistas, entintadores, coloristas, libreros, editores, gestores, bibliotecarios, docentes. Esa es una de las grandes riquezas y de las grandes virtudes de este estudio. Se dice en la introducción del libro blanco y lo compartimos que esta obra supone un punto de inflexión. Un punto de inflexión porque por primera vez estamos dotados de una herramienta de trabajo eficaz en todos los ámbitos. También desde las administraciones públicas para avanzar más rápido y avanzar de forma más eficiente. Como sabéis, este estudio no nace del vacío. Nace, por supuesto, del trabajo de la sectorial del cómic y del acompañamiento del Ministerio de Cultura y de Acción Cultural Española. Y antes de ello, hace ya años, a través de una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados y que en su parte dispositiva en el apartado segundo hablaba nada más y nada menos y solicitaba a las administraciones, solicitaba al Gobierno la realización de un libro blanco para tener un diagnóstico y definir objetivos. Esa proposición no de ley era para la dignificación y revalorización del sector del cómic en España. Y bueno, años después aquí estamos y para explicarnos ese camino, ese trabajo tenemos al presidente de la sectorial del cómic en España, Alejandro Casasola, a quien, bueno, desde el Ministerio de Cultura agradecemos la colaboración, el diálogo, también la crítica para construir en este maravilloso sector del cómic. Así que tienes la palabra, Alejandro. Buenos días. La sectorial del cómic de España se constituyó hace justo tres años, tres años y un mes en Granada. Somos una entidad muy joven que compensa su juventud con una pasión desbordada por los TVOs. Ministro, muchas gracias por compartir tu tiempo con el sector del cómic. Gracias a María José y a toda la Dirección General del Libro, el cómic y la lectura por haber apoyado durante tres años a la sectorial del cómic en esta y en otras iniciativas. Muchas gracias a Acción Cultural Española. Gracias a José Andrés Torres Mora por apoyar también esta iniciativa. Gracias a todas y todos los redactores del libro blanco, pero sobre todo gracias a la Junta Directiva de la sectorial del cómic, que ha sido capaz de llevar a buen puerto este trabajo impensable hace unos años, y muy especialmente a nuestro vicepresidente y coordinador del libro blanco. Estoy seguro de que sin ti esto no hubiese sido posible. Óscar, muchas gracias por tu trabajo. Aprovecho para agradecer también a Sara su trabajo y el impulso en igualdad que ha hecho en la sectorial del cómic. Sabiendo que somos, podremos decidir qué queremos ser en un futuro. Este libro blanco, además de ser una radiografía del sector del cómic en España, es la proclamación oficial que el cómic en España tiene identidad propia, que somos un colectivo cultural y empresarial con especificaciones y necesidades concretas. El libro blanco del cómic es el primer estudio de situación que se realiza sobre la industria del cómic en España. A partir de ahora, será una herramienta imprescindible para intermediar con las instituciones. Durante muchos años el cómic, el tibio de toda la vida, ha sido el gran desconocido por las administraciones públicas. Es el estudio más ambicioso que se ha realizado sobre la industria del cómic, con la participación de más de 650 personas desarrolladas a lo largo de tres años. El libro blanco tiene dos estructuras de contenido muy diferenciadas. Por un lado, las analíticas o cuantitativas, que se han realizado mayoritariamente a través de cuestionarios gestionados por la consultora independiente IECOM, que ya tenía experiencia trabajando con Cegal en el mapa de librerías y que ha desarrollado los apartados creación, edición y comercialización, librerías y puntos de venta. En este bloque analítico encontraremos también el apartado de traducción, desarrollado en colaboración con Red Vértice, el mayor colectivo de asociaciones de profesionales de la traducción. Hay que destacar que los cuestionarios de estos apartados han sido diseñados por sectorial del cómic, en colaboración con las distintas asociaciones de profesionales de cada ámbito. Hemos pretendido que se aborde las cuestiones que más preocupan a cada colectivo y hacerles partícipes del desarrollo del propio libro blanco. Al final de cada apartado hay un resumen de los principales factores de preocupación y propuestas de mejora que se han expresado en los encuestados y que se han recogido sin filtros por parte de la consultora. La participación ha sido muy destacada. En el ámbito de la creación han sido 236 autores y autoras, 123 traductoras y traductoras, 47 editoriales y 220 librerías y puntos de venta. El libro blanco además cuenta con una serie de textos introductorios para entender el sector del cómic. Tenemos un apartado con la historia del cómic en España, que muestra los datos de evolución del sector en los últimos 30 años, elaborado por Tebeosfera. Otros apartados están dedicados al cómic español en femenino, que después desarrollará nuestra vocal de igualdad, Sara J.B. El cómic infantil y juvenil, los fanzines, el impacto internacional del sector, los representantes, la distribución, el crowdfunding, los objetivos de desarrollo sostenible, eventos, medios, asociaciones, concursos y premios, museo, el cómic en el tejido educativo español, transformación digital, el cómic en las instituciones públicas, entre otros contenidos. Todo esto además lo desarrollará el coordinador del libro, Óscar Ara después. Nuestro deseo es que este libro sirva para que las instituciones y las administraciones públicas conozcan nuestro sector y puedan identificar sus fortalezas y debilidades, ayudándoles en el diseño de las futuras políticas culturales e industriales que afecten a la industria del cómic. Pero también deseamos que sea una herramienta para que los integrantes del sector nos conozcamos mejor y podamos también incorporar aquellos cambios en nuestras rutinas de trabajo que nos permitan evolucionar mejor como colectivo. Para la sectorial del cómic es un punto y final a unos años intensos de trabajo. Unos años son los que hemos alcanzado la mayoría de los objetivos que teníamos cuando nos constituimos. En definitiva, un fin de ciclo. Pero eso significa que comienza un nuevo periodo en el que ya no tendremos que preguntarnos constantemente qué somos. Ahora lo sabemos. Y también sabemos cuáles son los objetivos y anhelos de este sector. Y desde la sectorial del cómic vamos a seguir trabajando para hacerlos realidad. Una vez más, muchas gracias a todos y todas los que han acompañado y hecho posible esta inmensa labor. Y gracias por adelantado a quienes nos quieran acompañar en este nuevo viaje que comienza hoy. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, a continuación tiene la palabra el vicepresidente de la sectorial del cómic, también el director de norma editorial. También yo no creo en las casualidades, sino en las sinergias. Premio Nacional a la mejor labor editorial. Y creo que todos los que estáis aquí sabéis que es la persona en quien ha recaído el gran, gran, gran trabajo de este libro blanco. Oscar Valiente, tienes la palabra. Gracias. Yo no hablo tan rápido como nuestro presidente y he tenido que resumir mucho lo que os quiero contar, porque son más de 270 páginas. Hay muchísimos datos, muchísima información y lo que voy a intentar ofreceros a lo largo de esta intervención son las principales píldoras que vamos a encontrar en este libro blanco. Como decía nuestro presidente, es la primera vez que se hace una radiografía del sector y hemos querido dotar de cifras a esta radiografía. Es una doble página que tenéis en el inicio del libro, en el que hemos cuantificado que en nuestra industria contamos con más de 1.000 artistas españoles en activo, generamos 1.500 empleos directos especializados, tenemos más de 300 profesionales traduciendo cómics, más de 50 sellos editoriales especializados, aunque son más de 300 los que están publicando algún cómic a lo largo del año, más de 150 autoeditores y faneditores, más de 200 librerías especializadas, 122 eventos, 10 agentes, 6 centros de formación, 4 cátedras, más de 25 asociaciones y fundaciones, todos ellos especializados. Esto conforma un gran ecosistema industrial y cultural que ha crecido de forma orgánica y podemos decir que dentro del sector editorial somos una de las vertientes que tiene una mayor identidad y una mayor especialización. Sabéis que es muy importante, por ejemplo, el libro infantil y juvenil que tiene eventos, que tiene librerías especializadas, que tiene una identidad muy marcada y yo creo que el cómic a lo largo de esta gran cantidad de actores en el tejido industrial y el cultural se puede considerar también uno de los grandes activos del sector editorial español. Es un sector que publica más de 4.600 novedades en el año 2022 y también lo ha superado en este pasado 2023 y que genera 130 millones de facturación anual. Esto nos sitúa entre el 7 y el 8% del peso editorial español, si obviamos los libros de texto, libros educativos, enciclopedias, etc. Y este dato coincide con el que daba la consultora GFK a finales, bueno, hace poco, en su último informe, en el que otorga al cómic un 8% de facturación sobre el total de la industria española del libro y un 10% en unidades vendidas. Estas cifras queremos que permanezcan con nosotros, porque cuando hablamos del 8% o del 10% son los porcentajes que nosotros vamos a reclamar a las instituciones o la atención que vamos a reclamar a las instituciones para nuestro sector. También es importante hablar de los lectores, aunque en este estudio no hemos podido contemplarlos como nos hubiera gustado. Sabéis que en el último informe de hábitos de la lectura, cifra en 68,4% la población mayor de 14 años que lee libros y en un 10,2% la que lee cómics. Volvemos otra vez aquí a este 10% de importancia de la lectura del cómic en nuestro país. Es un sector en crecimiento, tenéis un artículo muy extenso elaborado por Tebiosfera que analiza la historia del cómic español desde sus orígenes y con unos gráficos muy interesantes que analizan también la evolución industrial del cómic a lo largo de las dos y tres últimas décadas. Entonces, podemos decir que estamos en un sector que no para de crecer. Este crecimiento choca con otra realidad, que es la tremenda dificultad que tienen los artistas españoles para ejercer su profesión con condiciones dignas. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra industria, nuestro mercado, bebe en un 85% de contenidos que se traducen desde otros territorios, desde Japón, desde Estados Unidos, desde Francia. Entonces, es cierto, tenemos un mercado grande, poderoso, cada vez mayor, pero que tiene una dependencia muy grande de los contenidos que no desarrollamos en nuestro país. Esto nos lleva a hablar de los autores y las autoras, que, como sabéis, han participado en las encuestas que hemos elaborado a través de la consultora IECOM, como dice nuestro presidente, que es a la que le hemos dotado de una total libertad y confidencialidad para que trabaje todos estos datos que tenéis en el libro blanco. ¿Qué nos dicen los encuestados? Que el 21%, que solo para el 21% de los autores el cómic es la totalidad de sus ingresos. Solo un 21% puede vivir del cómic. El resto debe compaginar su profesión con otras actividades, principalmente la ilustración, el diseño, la docencia. El 64% de autores y autoras no alcanza el salario mínimo interprofesional. Para el 51%, la suma de todas sus actividades, la del cómic y estas otras que he mencionado, está por debajo de los 20.000 euros netos anuales. Y solo el 10% ha recibido alguna ayuda pública en los últimos cinco años. Solo los creadores y creadoras que trabajan para el mercado internacional tienen unas condiciones económicas razonables. Podemos decir que vivir de la producción nacional, de hacer cómics producidos desde aquí para vender en nuestro mercado interior es sumamente complicado. Y esto requiere también de un apoyo a la externalización para hacer que estos contenidos tengan un mayor rendimiento, tanto para los autores y autoras como para las editoriales. Los creadores aportan en el libro algunas propuestas. Muchas de las propuestas que vais a ver en el libro no son propuestas de sectorial del cómic, son las propuestas que nosotros, sin filtros, hemos volcado para que cada uno las interprete y trabaje sobre ellas. Y los autores y autoras reclaman ayudas públicas a la creación, becas y residencias específicas para cómic, algo que venimos hablando desde hace mucho con las instituciones, que las ayudas que hay en el sector literario muchas veces no se ajustan a las necesidades de los creadores y creadoras de cómic, que tiene una idiosincrasia y una forma de producir muy especial, muy prolongada en el tiempo y muchas veces las ayudas que a lo mejor para cierto tipo de literatura funcionan, no funcionan para la creación de cómic. Desarrollar medidas que permitan una remuneración adecuada y proporcionada, como establecer unas condiciones mínimas de obligado cumplimiento, una redistribución de los ingresos entre los distintos sectores de la industria y más agilidad y transparencia en las liquidaciones de derechos de autor. En el apartado de la traducción, en el que hemos contado con la colaboración de Red Vértice, han participado 123 traductores y traductoras, que sí que hacen aquí un llamamiento más de puertas para adentro, más hacia la propia industria. Piden una mejor remuneración por su trabajo, que consideran inferior comparada con otros segmentos literarios. Cumplir la ley de propiedad intelectual. Hay un 30% de traductores que no firman nunca o casi nunca contratos de traducción. Reclaman mayor visibilidad y reconocimiento. Consideran que su labor, sus créditos no están suficientemente destacados en las publicaciones de los cómics. Y a las instituciones demandan una reducción en las cuotas de autónomos que alivie su economía. Pasamos al tejido industrial, que es otro de los grandes bloques que encontraréis en el libro blanco para hablar de las editoriales. Se ha invitado a participar a 83 empresas que publicaron al menos 5 cómics a lo largo de 2021. O sea, son prácticamente el grueso de las empresas editoriales que generan el negocio del cómic en España. Y de estas 83 han participado 47. Es un 56%, lo que nos parece una muestra bastante importante de participación en este libro blanco. En su mayoría son independientes, no pertenecen a grupos, y son microempresas, el 86% no supera a los 10 trabajadores. Y en cuanto a su facturación, el 31% ingresa menos de 50.000 euros anuales en relación al cómic, el 14% lo hace hasta 100.000 euros, el 23% de empresas supera los 500.000 euros y un 32% supera esa cifra. Podemos decir que tenemos un mix de una mitad de empresas editoriales de tamaño reducido y otra mitad que empieza a tener un tamaño más importante. Hay una fuerte concentración también en el sector editorial del cómic, como sucede en la literatura. Tres comunidades autónomas concentran el 68% de las empresas editoriales que han participado en este estudio. Cataluña un 32%, Madrid un 19% y Comunidad Valenciana un 17%. Las empresas más pequeñas afrontan el reto de competir con una fuerte concentración del mercado. ¿Por qué? Porque las cinco principales editoriales agrupan el 60% de los lanzamientos. Es importante avanzar en una mayor bibliodiversidad. Esta palabra que a María José le gusta tanto. Y para proteger esta bibliodiversidad hay que fomentar las ayudas a estos pequeños editores para que puedan hacer frente a esta concentración que hay en el mercado. Estas editoriales que han participado en el Libro Blanco producen un 29% de cómics de autores españoles, un 24% de manga, un 13% de cómic norteamericano y un 12% de cómic europeo. Es decir, estas editoriales, sobre todo las de menor tamaño, tienen una mayor dependencia de la producción nacional y son impulsores de la producción nacional. Lo que quiere decir que también deben compartir estas ayudas y estos requerimientos que hacíamos en el apartado de creadores para impulsar la producción nacional, puesto que es evidente que para estas pequeñas editoriales también es difícil desarrollar proyectos. La tirada media es significativa porque son solo 2.500 ejemplares para el 72% de las editoriales. Declaran una media de derechos de autor del 10%. Entonces aquí, si hacemos un cálculo, vemos que para los creadores españoles vivir de la producción nacional es muy complicado a no ser, como digamos, que estas ventas nacionales vayan acompañadas de una explotación internacional. En cuanto a la comercialización, es interesante constatar también que las librerías especializadas son el principal motor con el 35% de las ventas. Las librerías generales independientes, un 14%, las grandes superficies, un 13% y las cadenas de librerías, un 8%. Es decir, la mayor parte de la venta de cómic en nuestro país se realiza en librerías y en este caso es muy destacable que el mayor porcentaje corresponde a las librerías especializadas. El mayor coste que soportan las editoriales está relacionado con la producción, con la impresión, con el papel, con las materias primas, que supone el 51% de sus costes. Y también hay que destacar que el 81% de las editoriales imprime íntegramente sus producciones en España. Un 15% lo hace también en Europa y solo un 5% recurre a Asia. ¿Qué quiere decir esto? Que las editoriales españolas también son un motor para la industria gráfica española, porque como hemos comentado hay más de 4.600 novedades y un gran cúmulo de reediciones que, como sabéis, mueven también la industria. El 68% recibe alguna ayuda pública destinada a la edición y en general consideran positiva la evolución de su actividad en los últimos años. Los principales retos que apuntan es la renovación del público lector, la saturación del mercado, un mercado muy competitivo, con muchas novedades, y el incremento de los costes de producción. Continuando con el tejido industrial, hablamos de las librerías y los puntos de venta que acabamos de mencionar. Han participado 220 librerías en el libro blanco y un 54% son librerías especializadas. El 31% de establecimientos factura menos de 100.000 euros anuales y el 22% lo hace hasta 250.000 euros. Así que también tenemos, igual que hemos visto en el anterior apartado, la mitad de la fuerza librera especializada es de pequeño tamaño. Son librerías con una media de 140 metros cuadrados que cuentan con una plantilla inferior a los cuatro empleados. En este caso, el manga es el cómic que tiene mayor presencia en los puntos de venta. El 43% de la superficie de las librerías está destinado al manga. El 25% al cómic norteamericano, el 13% al cómic europeo, las obras españolas un 9% y el cómic infantil y juvenil un 9%. Esto pone de relieve lo que decíamos antes que las obras traducidas son las que copan el mercado y la producción española en este caso pues se reduce a este 9% de presencia en las librerías. Sobre las barreras para el crecimiento empresarial que apuntan las librerías, la principal es la falta de estabilidad económica del negocio debido al reducido margen comercial que tienen, la dificultad para competir en el negocio online, la competencia que supone la venta directa por parte de las editoriales, la sobreproducción de novedades y el aumento de la inflación que está haciendo que los cómics sean cada vez más caros al tiempo que nuestros lectores reducen su poder adquisitivo. Para terminar con este bloque industrial destacar que el cómic genera más de 1.500 empleos directos incluyendo a las empresas de distribución y muchas otras áreas del sector especializado. También contamos con un gran número de técnicos colaboradores especializados. Como sabéis, el sector emplea muchos editores externos, diseñadores, correctores que suman más de 260 profesionales. Siempre hablo desde la especialización. Cerrando el capítulo industrial, pasamos al tejido cultural, que también es muy interesante. Tenemos, hemos contabilizado 122 eventos especializados en cómic, ya sea cómic, manga, pero son 122 eventos a lo largo de toda la geografía española que reúnen 1,3 millones de visitantes anuales. Estos eventos son una gran fuerza de dinamización cultural para nuestro territorio. Contamos con 25 asociaciones y fundaciones especializadas. Destacamos también los premios y galardones de origen privado, que suman más de 125.000 euros en premios cada año. Y también en el libro blanco hacemos un repaso a los medios especializados y también a la mayor presencia del cómic en los medios generalistas, sobre todo prensa y radio, aunque la televisión sigue siendo una asignatura pendiente en cuanto a la difusión de los contenidos de cómic. Para cerrar el apartado de tejido cultural, contamos con cinco espacios expositivos, cinco pequeños museos, la mayoría de iniciativa privada y hay dos más en desarrollo, pero también hacemos constar que una vieja reivindicación del sector es contar con un espacio museístico, con un espacio público de relevancia que permita conservar, estudiar y divulgar nuestro legado artístico, algo que ahora no tenemos ni disponemos. Ya voy terminando, ¿eh? Tejido educativo, que es otra parte importante que hemos desarrollado en el libro blanco a través de dos autores y educadores, como son Santi Selvi y Pedro Cifuentes. La presencia del cómic en los ciclos educativos preuniversitarios es escasa. Los cómics apenas forman parte de las materias, no se encuentran entre las lecturas obligatorias, y la oferta de las bibliotecas escolares es muy escasa o es desfasada. Por tanto, la presencia del cómic en estos ciclos preuniversitarios es una gran asignatura pendiente del cómic y es algo que también reivindicamos cada vez que tenemos la oportunidad. Esto choca una realidad, es que el cómic tiene un gran potencial didáctico y es una herramienta brutal de fomento de la lectura, como sabe nuestra directora, y que no se utilice este potencial del cómic en el ámbito educativo, pues realmente es una pena porque saldríamos ganando todos. En el ámbito universitario, sí, se han producido cambios. Esta vez, a mejor, el cómic está cada vez más valorado y estudiado en nuestras universidades y sabéis que contamos ya con cuatro cátedras universitarias. El doctor Ricardo Anguita, que es el director de la cátedra de cómic de la Universidad de Granada, ha desarrollado este apartado en el libro blanco en un texto muy interesante en el que analiza la evolución y la situación actual del cómic en las universidades españolas. Y otro punto negro en cuanto a la industria del cómic y la formación, es la formación especializada, que también es muy deficiente. Apenas hay vías para formarse profesionalmente en la creación de cómic. Solo hay 12 centros públicos en toda España con formación reglada. No hay una titulación específica que permita desarrollar la actividad docente relacionada con el cómic. Esto es un gran problema cuando queremos enseñar nuestro medio. No existe una titulación específica oficial sobre cómic tampoco para el alumnado. O sea que tenemos aquí una serie de profesionales que parecen inexistentes en este ámbito. y todo ello evidentemente es un freno a la hora de avanzar profesionalmente para nuestros creadores y creadoras. También abordamos en el libro blanco la transformación digital, las dificultades que tiene nuestro sector para competir con los grandes jugadores tecnológicos globales, las grandes corporaciones, por ejemplo, asiáticas que están popularizando los webtoons, que es un ámbito en el que para nosotros desde España es muy difícil competir. Los grandes jugadores del comercio online, que también son una fuerte competencia para nuestras librerías y el sector español debe reflexionar para entender a dónde se dirige el mercado digital y qué puede hacer para ser partícipe porque tenemos la sensación de que nos estamos quedando descolgados. Preocupa el impacto de la piratería. El 35% de los consumidores lee publicaciones de forma ilegal. Hablo de lectores del libro en general. Y 5 de cada 10 personas no saben distinguir una plataforma ilegal de una legal. Así que es importante trabajar en campañas de sensibilización y, por supuesto, seguir persiguiendo con firmeza los promotores de los contenidos ilegales. Preocupa muchísimo el desarrollo de la inteligencia artificial. Ha sido uno de los grandes temas este año. Y el sector reclama avanzar en su regulación, pero, por suerte, como sabéis, hace poco se ha aprobado la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, en la que ha participado el eurodiputado Iván Blanco, que ha desarrollado precisamente este capítulo en el libro blanco. Se hablará mucho de inteligencia artificial y realmente es algo que preocupa mucho a todos, a creadores, creadoras y también, por supuesto, al resto del tejido industrial. Os prometo que voy terminando. Instituciones públicas, que sería el último capítulo del libro. Hacemos un repaso muy breve a la presencia o el impacto de las acciones públicas en nuestro sector. Ha sido siempre un gran olvidado para las instituciones públicas. Siempre nos hemos sentido un poco marginados. Tampoco nosotros hemos participado activamente en ello. Es una de las razones por las que se decidió crear la sectorial del cómic. Pero esto comenzó a cambiar en el año 2000 con la creación del Premio Nacional de Cómic, que hoy día nos parece una herramienta imprescindible para nuestro sector, para su visibilización. Y, más recientemente, esto ha dado un impulso ya definitivo bajo la nueva dirección general del libro, del cómic y de la lectura, con la creación del Día del Cómic, que es otro proyecto ansiado por el sector, con el cambio de denominación de la dirección que acabo de mencionar. Cada vez que se dice Dirección General del Libro, del cómic y de la lectura, a nosotros nos dibuja una sonrisa. Nos encanta porque nos ayuda a visibilizar y a diferenciar el cómic del resto del sector editorial, que es un medio que consideramos que es completamente diferente, y también la celebración de la mesa del cómic, que es el espacio de trabajo que el Ministerio ha creado para que podamos debatir las mejoras que necesita el sector y donde seguramente vamos a analizar muy en profundidad este libro blanco. Y esto lo celebramos, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer. Calculamos que el cómic recibe el 5% de las ayudas al sector editorial y, como hemos dicho, consideramos que estamos entre un 8% y un 10% y esto es lo que vamos a reclamar a todas las instituciones. Por último, destacar la situación del cómic en las bibliotecas públicas, que también tiene un apartado en el libro blanco en el que hemos contado con la red de bibliotecarios que forman parte del grupo de trabajo sectorial del cómic, que son bibliotecarios muy puestos en la promoción del cómic y que están repartidos por toda la geografía española, que están satisfechos con la progresión que está teniendo el cómic en los últimos años, pero que también demandan más formación especializada y herramientas que les permitan ser más ágiles a la hora de actualizar los fondos bibliotecarios, porque cada vez les cuesta más estar al día de las tendencias y de las novedades editoriales que, como estamos viendo, son muy numerosas. Y ya termino, ahora sí, os lo prometo. En el libro blanco hemos querido destacar las medidas que, en su mayoría, el sector coincide en reclamar a las instituciones públicas. Digamos que es donde estamos prácticamente todos de acuerdo. Hay un consenso generalizado entre el tejido autoral, el industrial y el cultural y lo hemos resumido, lo tenéis en una página en el libro blanco, que son ocho medidas. La primera es la implementación y desarrollo del Estatuto del Artista, que es algo que sabemos que nuestro ministro ya está poniendo hilo en la aguja y que es una prioridad. Es un proyecto que se está alargando mucho en el tiempo, pero que parece que por fin empieza a ver su final. El segundo punto sería la estipulación de un epígrafe fiscal y titulación específica para los creadores de cómic, que es algo que también desde la asociación estamos reclamando desde el principio. No es baladí porque como nos sucedía en la formación, parece que nuestros autores y autoras no existen de cara a la administración pública y es necesario este epígrafe fiscal que por fin identifique la tarea que realizan y no tengan que incorporarse en otras categorías que no tienen nada que ver con la creación de cómic. Desarrollo de ayudas específicas para la creación de cómic, planes de fomento de la lectura de cómic, mayor visibilidad y promoción, introducción del cómic en los ciclos educativos, mejora de la presencia del cómic en las bibliotecas públicas, protección ante los desafíos de la transformación digital y el último, el octavo, apostar por la conservación del legado artístico y cultural. Viene a ser un resumen de los titulares que hemos visto a lo largo de esta intervención. El libro blanco, como decía, presenta esta radiografía del sector que ofrecen los propios profesionales. Desde el sectorial del cómic no hemos querido hacer una interpretación, hemos puesto sobre la mesa todo lo que los profesionales han manifestado y lo que deseamos ahora es que todos lo hagáis vuestro, lo trabajéis y que cada uno saque el mejor partido de este proyecto, de este libro para hacer de nuestro sector un sector mejor. También nosotros desde el sectorial del cómic iniciamos una fase de estudio y de análisis para decidir nuestra hoja de ruta y espero y deseo que en esta mesa del cómic podamos abordar los retos que presenta este libro blanco. Perdonad el tocho y muchas gracias. Muchas. Muchas gracias, Oscar. Bueno, para quienes nos están siguiendo por streaming, para los medios de comunicación que están aquí y para todos en general, me chivaba el presidente de la sectorial que a partir de las 12 el libro blanco del cómic estará con todos estos datos que vamos a necesitar estudiar, estudiar mucho, estarán en la web de la sectorial del cómic a vuestra disposición. Y después, como el mundo del cómic es singular, es diferente también en cómo hacemos los actos y las comunicaciones, este acto lo cerrará Sara J.B. y ahora va a intervenir el ministro de Cultura. Como sabéis, está debatiendo una modificación de la Constitución española y tiene que estar en el Congreso de los Diputados en un ratito. Con lo cual, vamos a cambiar el orden de las intervenciones. Ministro, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Sara la flexibilidad porque me voy a colar antes de su intervención. A las 12 en el Congreso empieza el debate del cambio constitucional por el tema de la denominación de la discapacidad y tengo que asistir y no puedo llegar tarde y por eso hemos cambiado el orden. Espero que lo comprendáis. Mirad, en primer lugar, quería dar la enhorabuena a quienes habéis hecho posible este libro blanco del cómic que hoy presentaremos. Soy consciente de que ha sido un trabajo largo y exigente fruto del empeño de todo un sector que no ha dejado de crecer en importancia y relevancia en los últimos años. Y, en segundo lugar, gracias porque este libro blanco nos permitirá también a nosotros ayudar a avanzar de forma más certera en las políticas públicas para un sector que en el Ministerio de Cultura consideramos clave tanto en su faceta artística como en su faceta de industria creativa. Para quienes tenemos la misión de diseñar las políticas efectivas es esencial contar con información de calidad porque ello permite que las acciones sean más adecuadas y acordes con las necesidades. El cómic y el tebeo forman parte de nuestro imaginario colectivo, cambian las referencias, los personajes, las técnicas y los lectores pero el fondo permanece. Esto lo veo también con los cómics que leen mis hijos, ya sean los personajes de Ibáñez o los de Max, ya sean Paco Roca o Ana Peñas, el cómic y el tebeo son literatura y también arte e industria. Tradicionalmente vinculado al libro con el que comparte obviamente muchos aspectos pero del que se diferencian muchos otros el cómic, el tebeo, la novela gráfica requieren y esto lo sabemos perfectamente un tratamiento y un abordaje específico. En el Ministerio de Cultura quiero deciros somos muy conscientes y estamos decididos a apoyar de forma clara al mundo del cómic en un sentido amplio. Como saben y a propuesta del Ministerio de Cultura en 2022 el Consejo de Ministros declaró el día 17 de marzo como el día del cómic y del tebeo que ya se ha celebrado con buen éxito en 2023. Un primer gesto que ahora queremos consolidar. Para 2024 estamos trabajando mano a mano con todo el sector para que el próximo 17 de marzo sea un día de especial relevancia. Y os puedo adelantar también que el cartel del próximo día del cómic y del tebeo lo realizará el último premio nacional del cómic Borja Suárez y también que junto a loterías y apuestas del Estado hemos acordado que el sorteo del día anterior estará especialmente dedicado al cómic como manera de difundir y reivindicar su relevancia social y cultural. Además, quiero deciros también que el año pasado por primera vez el Ministerio de Cultura estuvo presente en la cómic con de San Diego una de las ferias más importantes del sector a nivel internacional y estamos trabajando para impulsar la presencia de nuestros autores y editores otras en Agualeme, Corea y Japón. Y también tengo que deciros una de las cosas importantes que estamos trabajando que es nuestra presencia en la feria internacional del libro de Guadalajara que estamos trabajando con el secretario de Estado prestaremos además especial atención al sector del cómic y os queremos dar un papel relevante también en la FIL que creo que va a ser un momento importante. Entre otras cosas porque la internacionalización del trabajo que hacéis creo que debe ser también una de nuestras prioridades. Estamos estudiando también desde el Ministerio y os lo quería anunciar hoy también la posibilidad de responder a esta necesidad vuestra estableciendo ayudas específicas para los creadores del cómic en atención a las particularidades de su proceso creativo y estamos ya trabajando quiero deciroslo en su contenido para su fuerza en marcha en 2025. Y ahí donde podemos tratamos también de daros visibilidad y una de las cosas que me ha gustado poder hacer también como ministro recién llegado es poder haber dado la medalla de oro de las bellas artes a Carlos Pacheco que también es una manera también de daros visibilidad. Enhorabuena Enhorabuena a Carlos Pacheco. Y mirando al futuro vamos a incidir también en la creación de nuevos públicos y la formación de jóvenes lectores a través por ejemplo de las bibliotecas de todo el territorio que son puertas abiertas para los lectores del futuro. Así el programa de laboratorios bibliotecarios estará dedicado al trabajo en torno a las cómictecas y se ha creado un grupo de trabajo estratégico sobre el tema en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria que agrupa todas las bibliotecas del país que pretende consolidar la presencia del cómic en las bibliotecas públicas y escolares además de asesorar a las bibliotecas en materia de colecciones de cómics y fomentar alianzas entre agentes incluyendo a los lectores. Y por último en 2025 se publicará una guía básica para la creación de una cómicteca son todas ellas recomendaciones recogidas en este libro blanco que hoy hemos presentado. Pero es que además el libro blanco nos ofrece una foto real de la situación de las y de los trabajadores del sector a la cual hacía referencia antes también con un diagnóstico claro es necesario avanzar en igualdad diversidad y derechos laborales lo estábamos comentando ahora con Sara solamente el 20% de la creación se realiza por mujeres y eso dibuja que hay que avanzar mucho también en el terreno de la igualdad en este sector. Y por supuesto bueno soy consciente de que hay mucho por hacer para dignificar vuestras condiciones de trabajo las condiciones de vida de quienes os dedicáis al cómic y hace dos días en esta misma sala nos reuníamos aquí con representantes de asociaciones del estatuto del artista que sepáis también que estamos reactivando inmediatamente estos grupos de trabajo la comisión intermedia esterial y de mano de todo el sector vamos a avanzar en todas las reformas pendientes para cumplir los compromisos del estatuto del artista que sé que son muy importantes también para vuestro sector así que enhorabuena por este libro blanco gracias de verdad por todos los datos información que nos aportáis y bueno que sepáis que el nuevo equipo ministerial que acaba de llegar estará a vuestro lado os considera un sector esencial de nuestra cultura y vamos a estar apoyándose en todo lo que podamos de acuerdo las puertas están abiertas para cualquier cosa a través de la directora general secretario de estado y yo mismo para lo que necesitéis así que enhorabuena y excusad una vez más que voy a tener que marcharme para ir al congreso a los diputados pero no quería dejar de estar presente hoy aquí para daros la enhorabuena y estar en la presentación de este libro muchísimas gracias muchas gracias ministro y bueno ahora sí va a clausurar Sara J.B. y no solo nos va a ofrecer una mirada la mirada de las mujeres que yo creo que es imprescindible también en este libro blanco no podía haber un libro blanco sin nuestra mirada y también sobre esos datos en este punto no son unos datos positivos pero creo que a veces aunque los datos no sean positivos los necesitamos para poder avanzar así que Sara tienes la palabra hola buenos días muchísimas gracias es un honor y un placer estar aquí como coordinadora de la vocalía de igualdad de la sectorial del cómic para anunciar que nuestro objetivo es poner el foco en las autoras y en las profesionales de la industria del cómic y en este libro blanco es un excelente punto de partida para conocer de dónde venimos cómo estamos y por ende hacia dónde vamos a ir a modo de introducción hemos incorporado un capítulo en el libro blanco llamado el cómic español en femenino que es un breve repaso a las creadoras más influyentes del cómic español aunque es imposible citarlas a todas hemos querido dejar constancia del trabajo de muchas de estas mujeres que han sido esenciales para el desarrollo de la industria del cómic español tal y como lo conocemos hoy en día personalmente y a título personal yo distingo a las autoras en cuatro grandes grupos las piedras angulares las pioneras la nueva ola y las creadoras 2.0 que quiénes son estas mujeres y qué características tienen estos grupos os doy unas pequeñas pinceladas para que veáis de dónde venimos las llamadas piedras angulares como yo las llamo mejor dicho son el centro de todo lo que tiene que ver con el cómic hecho por mujeres figuras que se iniciaron profesionalmente en el mundo del noveno arte entre los años 50 y 60 mujeres creadoras que realizaron las primeras series desde TVOs y revistas de relevancia de este ámbito dirigidas a niñas y jóvenes estas publicaciones pese a segregar y marcar los comportamientos de las mujeres desde una muy temprana edad fueron muy importantes en su época ya que fueron el acercamiento y acceso al medio de muchas lectoras por ellas tenemos por ejemplo a Purita Campos Trini Tinturé Carmen Barbará las pioneras divididas del anterior grupo no tanto por la edad aunque distan más o menos en una década con respecto a las anteriores se distinguen más bien por el estilo y los temas a tratar en este grupo podemos encontrar a grandes figuras como Montse Clavé Marica Vila o Nuria Pompeya así como a Marta Guerrero a Isa Feu y muchas otras influenciadas por las autoras anteriormente mencionadas pero este nuevo coro autoral aborda el medio desde una nueva y fresca perspectiva feminista temas de sexualidad mujeres protagonistas autónomas descubridoras de sí mismas de su capacidad y de una vida más allá de los cánones e imposiciones masculinas son la viva representación de los cambios sufridos en nuestro país a través de los años 70 y las vivencias y desarrollo de las mujeres y su perspectiva vital durante los siguientes 80 tras un cierto vacío durante los 90 y los primeros 2000 con el fin de las revistas solo roto por algunas trayectorias que se mantienen y perduran en el tiempo de forma longeva y exquisita como las de Ana Miralles o Laura Pérez Bernetti llegan las redes sociales y ya desembarcamos en la nueva ola ¿qué es la nueva ola? un estupendo elenco de nuevas autoras que con la tecnología y las redes sociales como herramientas y aliadas llegan a nuestras estanterías y dispositivos en la primera década de los 2000 hacen especial hincapié en temas sociales políticos y feministas con una perspectiva que combina la lucha y el humor y con una más que cuidada estética muy cercana en muchos casos incluso al diseño gráfico y la publicidad y una proyección multidisciplinar superactiva en diversos frentes de ámbito y carácter social convierten el cómic en una tendencia digital que se extiende y crece como la pólvora haciéndose cabezas de cártel de un cambio generacional y le da la más que palpable utilidad y necesaria inclusión de las nuevas tecnologías en la vida de los creadores que siguen su estela Moderna de Pueblo Flavita Banana Raquel Rivarrosi Ana Peñas Yeni Espinosa Aloncina Juan Su y llegamos así a las creadoras 2.0 y es que con las salas dadas por su grupo antecesor y con las redes por bandera y un camino bien allanado por unas artistazas impresionantes hablamos sin tapujos de diversidad corporal discapacidad feminismo sexualidad temas LGTBIQ+, ecologismo trabajo y salud mental compartiendo con todas y entre todas el amor por el medio y el respeto por la flexibilidad y transversalidad que el mismo nos ofrece para la difusión de mensajes de carácter político social y cultural Sara Soler Zulia Vicente Rosa Codina Nubia Tamarit Anabel Colazo o yo misma sé que muchos de los nombres que he citado son muy conocidos y relevantes y eso es una muy buena noticia pero tal y como refleja el presente libro blanco las creadoras aún seguimos siendo una clarísima minoría en el año 2022 por poner un ejemplo se publicaron obras de 1.033 creadores españoles y de ellas sólo 221 eran mujeres es decir cerca de un 21% y sucede lo mismo con los profesionales de la creación partícipes en el cuestionario de este libro blanco de los cuales sólo el 20% han sido mujeres aunque este porcentaje progresa cada año aunque muy lentamente sí que se percibe un incremento más destacado de las firmas femeninas a nivel internacional por lo que es interesante y debemos cuestionarnos qué es lo que necesita la industria española para impulsar a las creadoras e igualarse a esta corriente internacional que ya está permitiendo y sufriendo este cambio que comentábamos los premios y galardones también son un espejo de la industria y es que son muy contundentes de los 23 creadores que han obtenido el premio nacional de cómic sólo tres son mujeres y eso que calidad podemos asegurar no nos falta en el apartado de la traducción sí que es verdad que aquí se percibe una mayor presencia de mujeres profesionales y es que por ejemplo en este libro blanco el 60% de las encuestadas son mujeres frente al 39% de hombres y un 1% que se identifica con otros géneros en el apartado del tejido industrial aunque seguimos siendo minoría qué curiosidad también hay una fuerte presencia de las mujeres que forman en torno al 46% de las plantillas de las empresas editoriales y el 41% de librerías y puntos de venta en cuanto al público lector aunque no hemos podido recoger datos cuantitativos en este libro blanco sí que se observa con atención el público en librerías bibliotecas y eventos y podemos determinar que contamos con un gran número de lectoras de todas las edades y que ojalá en futuros proyectos podamos determinar su peso e importancia para la industria del cómic en España esperamos que los datos recogidos en este libro blanco nos ayuden a concienciar a las instituciones y a los diferentes colectivos del sector del cómic de la importancia de seguir desarrollando medidas que impulsan a las creadoras y mujeres profesionales del cómic desde la vocalía de igualdad de la sectorial del cómic trabajaremos y os aseguramos estamos trabajando en desarrollar ideas y proyectos que nos ayuden a lograr este objetivo tan beneficioso para todas y todos hasta aquí muchas gracias la presentación del primer libro blanco del cómic en España nuevamente gracias al ministerio de cultura a la dirección general del libro del cómic y la lectura acción cultural España socios y junta de sectorial del cómic y a todos los redactores y colaboradores que han participado con su colaboración y elaboración del libro este libro ya es de todos por favor estudiadlo utilizadlo y ojalá nos ayude a dibujar juntos un futuro más brillante para este nuestro sector muchísimas gracias a todos pues cerramos si os parece bien con las palabras de Sara vamos a estudiar los datos y vamos a trabajar todos por un futuro mejor para este ámbito para este sector del cómic muchísimas gracias aplausos gracias gracias